muy buenas a todos hoy os traigo un nuevo vídeo tutorial o más bien un vídeo explicativo para todas aquellas personas amantes de las películas de regreso al futuro en este vídeo voy a explicar la escena en la que marty mcfly viaja al pasado concretamente en la escena donde todavía está en construcción lo de lion stage así que os voy a explicar los materiales que he tenido que utilizar y sobre todo algunas piezas que he tenido que hacer a mano lo primero que hice fue el carter de lion stage le hice en cartón y antes de nada deciros para todas aquellas personas que a lo mejor me digan dónde he sacado las medidas está todo hecho a ojo es decir no tengo medidas me he ido fijando de las fotografías y con una regla he ido haciendo los trazos los cortes y los he ido pegando el cartel me llevó la verdad bastante tiempo tuve que hacer los recortes en cartón después pegarlos con silicona caliente y los farolillos de arriba los tuve que hacer a mano porque me fue imposible encontrarlos en ningún sitio los hice con unos palos los pinté de verde llevan un led en cada farolillo y estos están hechos con masilla lo puse con unos cables por detrás con un adaptador un cajetín para dos pilas a tres voltios y este fue el resultado después me puse a hacer las banderillas triangulares de colores en este caso con una cuerda blanca finita y recortando en papel y pintando los triángulos de colores y después pegándolos en la cuerda esto fue lo que menos tiempo me llevó a hacer el cartel si sé que fueron alrededor de unas siete u ocho horas después con unos palillos y pintándolos hice la valla que va por delante del cartel publicitario con unos alambres de unos cables que tuve que pelar y un poco de musgo artificial pegado con cola blanca también he utilizado un poco de tierra oscura trocitos de paja de heno un poquito triturado y tierra muy fina de color amarillenta muy similar a la arena de playa después compré en una página unos arbolitos que los tuve que modificar porque me entraron cinco solamente he utilizado dos pero tuve que recortarlos para ponerlos justo detrás del cartel publicitario y que tuvieran una forma muy fiel a la película y uno de los muros concretamente el derecho de lion stage con el león que esto sí que me llevó muchísimas horas hacerlo porque está fabricado a mano está hecho con la misma masilla que hice los farolillos del cartel publicitario y no podía faltar el delorean a escala 1 18 y está modificado espero que os haya gustado el vídeo y no os perdáis el próximo vídeo que subiré con el resultado final del diorama un saludo a todos amigos desde youtube y y y Gracias por ver el video.